hola hola amigos de 503 le hablo del chef marco castro con otra bebida más vamos a preparar una limonada con soda y vamos a colocarle hielito estas son bebidas tropicales bebidas frías para contrarrestar este calor compartir con los niños con la familia con los amigos vamos a hacer uso de el cubo de un limón pérsico eso le vamos a extraer vamos a utilizar un limón eso acá con cuidado va a quedar acidito después del jugo vamos a colocarle una onza de sirope y lo vamos a rellenar con gaseosa ácida puede ser 7up puede ser spray lo que nos tenemos una de toronja también y acá unas bebidas sabrosas ricas únicas y ahora vamos a mezclar ese tónico esa acidez sabor tropical sabor salvadoreño a su salud con ustedes el chef marco castro 503 bienes sin cocina su salud con ustedes su salud la música , pues 7 y 11 13 15 15 16 16